Hola a todos y todas, mi nombre es Griselda, soy docente de análisis clínico de la Facultad de Agronomía Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto y junto con mi compañera Sofía quisieramos demostrar la técnica de toma de muestra de sangre en perros de la vena cefálica y la vena safena. Son dos venas muy importantes que aprendan a abordar debido a que son necesarias para tomar muestra, para serología, hacer análisis clínico y también pueden tener una vía permeable a la hora de, cuando hacen una cirugía, hidratar a un paciente. Así que los invito a continuar viendo este video y aprendan esta técnica. Es necesario antes de comenzar con la maniobra, contactarse con el laboratorio para ver si hay alguna consideración específica previa a la extracción. Es importante consultar sobre el envío de las muestras, su acondicionamiento y el volumen a enviar según las determinaciones a realizar. Además, el veterinario cuando programa el turno de extracción de sangre debe contactarse con el propietario y solicitar que el paciente se presente con un ayuno previo entre 8 a 12 horas. De lo contrario, se pueden alterar los resultados obtenidos e inducir errores en la interpretación de los mismos. Antes de comenzar con la extracción, debemos preparar el material. Guantes, rasuradora, banda elástica para engurgitar la vena, agujas adecuadas para cada paciente y jeringas, su volumen dependerá de la cantidad de sangre a extraer, algodón, antisépticos y tubos de recolección acordes a lo que se va a solicitar. Ahora nos preparamos. Nos ponemos el guardapolvo que debe ir correctamente abrochado, de ser posible de mangas largas y que nos cubra toda la ropa de calle. Nos quitamos alhajas para evitar romper los guantes, nos recogemos el cabello y ahora sí nos colocamos los guantes que deben ser ceñidos a nuestras manos. Se recomienda la utilización de bozal, adecuado al tamaño del paciente. De esta manera, se evitan lesiones en los profesionales actuantes. El ayudante realiza la maniobra semiológica de sujeción del paciente para evitar que éste se mueva en el momento de la extracción. En la maniobra para la extracción de sangre de vena cefálica, el paciente se coloca en decúbito external, por lo que se necesita un ayudante para la sujeción. Este se ubica en un lateral. Con un brazo pasa sobre el dorso del paciente. Presiona con el codo y antebrazo para que el animal no se levante. Con el otro brazo se rodea el cuello. Dirige la cabeza del animal hacia su propio cuerpo, alejándola del operador que realiza la extracción de sangre. A continuación, ingurgita la vena a la altura del codo en la cara dorsal del radio. Una alternativa a la ingurgitación es colocar una bandita elástica a la altura del codo y fijarla con una pinza hemostática o crilet. De este modo, se ingurgita la vena observando set urgente y visible para la punción. La vena se localiza por inspección y palpación, sintiendo la consistencia elástica y su contenido fluctuante. Acto seguido, se realiza la tricotomía, que puede ser con tijera curva, puntas romas o realizando el rasurado, para mejorar la visualización de la vena y que la maniobra sea totalmente aséptica. Ahora se realiza la asepsia, con el algodón embebido en antiséptico sobre la zona punzar, del centro a la periferia, a favor y en contra de la dirección del pelo. Es importante ir girando el algodón para usar siempre una parte limpia del mismo. Tomamos jeringa y aguja. Realizamos la apertura hacia el lado que está el papel, no del lado del plástico o en la ranura de corte que es por donde se debe abrir. Acoplamos la aguja a la jeringa con la numeración y el bisel de la aguja hacia arriba. Se tracciona el émbolo de la jeringa con la finalidad de despegarlo. Al quitar el capuchón de la aguja, nos aseguramos que el bisel quede hacia arriba. Fijamos la vena, para lo cual hay dos alternativas. Estirar la piel sobre el vaso sanguíneo en el sitio de punción, o colocar el dedo pulgar sobre el vaso sanguíneo, presionando inmediatamente por debajo del sitio de punción. Punzamos en el tercio medio del antebrazo con la aguja, en un ángulo de 35 a 45 grados con el bisel hacia arriba. Traccionamos el émbolo lentamente. Si lo hacemos con demasiada prisa, puede colapsar la vena y la turbulencia generada provocar espuma y hemólisis, lo cual debe evitarse. Si no encontramos la vena, se puede redireccionar la aguja sin retirarla de la piel hasta localizarla y esperar que comience a fluir la sangre. Si la salida de sangre es lenta, podemos realizar movimientos de presión intermitente de los pulpejos, lo que favorece la salida de sangre. Cuando obtenemos el volumen deseado, dejamos de ingurgitar, retiramos la aguja y realizamos presión sobre el punto de punción, sin friccionar, para favorecer la hemostasia. Esta maniobra debe continuarla el ayudante, ya que el operador debe acondicionar la muestra en cada tubo. El operador desacopla la aguja y trasvasa la sangre por las paredes del tubo, evitando la formación de espuma y hemólisis. A continuación, tapa los tubos. Si el tubo contiene anticoagulante, se debe homogeneizar la muestra, realizando movimientos de rotación e inversión en un ángulo de 45 grados, aproximadamente con 20 a 30 movimientos, para favorecer el contacto de la sangre con el anticoagulante. En un tubo sin anticoagulante, se coloca la otra porción de sangre, el cual no requiere homogeneización. Otra de las venas a abordar es la vena safena. Se aprovechará esta maniobra para realizar el tiempo de coagulación. Para abordar la vena safena, colocamos el animal en decúbito lateral. El ayudante se coloca a dorsal del animal, apoya el antebrazo derecho sobre el cuello del paciente, inmovilizando su cabeza, y con la mano sujeta a los miembros anteriores a nivel de la articulación del carpo. Apoya el antebrazo izquierdo sobre la región de la cadera, sujetando el tren posterior. Y con la mano, sujeta y realiza presión en la cara posterior de articulación de la rodilla, para ingurgitar la vena. El operador se ubica a ventral del animal. Debe proceder con los siguientes pasos. Localiza la vena, realiza la tricotomía, antisepsia, despega el émbolo, acopla la aguja a la jeringa con bisel y numeración hacia arriba, fija la vena, y realiza la venipunción en el tercio medio de la cara lateral de la tibia. Se tracciona el émbolo lentamente. En este punto, cuando comienza a fluir sangre, comienza el tiempo cero del tiempo de coagulación. Debe obtenerse un volumen de 3 mililitros, necesarios para realizar el tiempo de coagulación. Se deja de ingurgitar, se retira la aguja, y se realiza presión sobre el punto de punción para favorecer la hemostasia. Es necesario desacoplar la aguja y trasvasar un mililitro de sangre en cada tubo por las paredes de los tres tubos, evitando la formación de espuma. Se debe tapar cada tubo y llevarlos a baño María a 37 grados centígrados. Posterior a los tres minutos de comenzada la técnica, se procede a mover el primer tubo y luego cada 30 segundos hasta que este primer tubo coagule. Cuando coaguló el primer tubo, movemos el segundo tubo y repetimos la técnica con el tercero. El tiempo final se registra cuando coagula el tercer tubo. El valor de referencia normal es de 3 a 13 minutos. Finalizando con las técnicas, debemos realizar el descarte del material. Aún con los guantes colocados, debemos descartar agujas en los recipientes para material cortopunzante. Papeles no contaminados, envoltorios, etc. se descartan en bolsas de residuos diarios. Jeringas, guantes y todo aquel material contaminado en las bolsas para desechos biológicos que se caracterizan por ser de color rojo. Para más información, acceder al material brindado por la Asignatura de Análisis Clínico de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto mediante la plataforma Ebelia. Este material fue producido en el marco del proyecto PIMEG 2020-2022. El video como propuesta para aprender competencias en laboratorio de análisis clínicos. Universidad Nacional de Río Cuarto